La diferencia entre la psicología y la psiquiatría es el tema de nuestra siguiente cápsula. Hola, bienvenidos de nuevo a esta sección llamada Psicología Compe. Mi nombre es Paloma, creo que ya me conocen. Estoy con mi compañera Nat y con mi compañera Donahí. Quisimos establecer esta dinámica como para que hubiera un punto de debate. Y bueno, importante, pues el tema de hoy va a ser acudir a terapia y la importancia que tiene. Empezando por el estigma que era pues ir a terapia, de que las personas no tienen mucho que acuden a buscar ayuda psicológica con esta normalidad. Porque antes era como de solo los locos acudiendo a terapia. Sí, pues creo que ese estigma comenzó porque la gente no sabía diferenciar entre que era un psiquiatra y que es un psicólogo, que hacía uno y que hacía otro. Entonces lo encerraban todo en que eran enfermos mentales. Y en eso quedaba, como que no había más información sobre a qué se dedicaban los psicólogos enteramente o los psiquiatras. Entonces, al momento de diferenciar, cada uno pues nos dimos cuenta que es completamente diferente el trabajo de ambos. O sea, no existe una línea de diferencia entre ambos. ¿Y ustedes por qué creen que se haya dado esta confusión como de manera social? Yo creo que es muy fácil confundir psicólogo, psiquiatra. Y por ejemplo, en películas antiguas o incluso lo que nos decían nuestros familiares era de que, pues el psiquiatra, bueno, era un manicomio, como se les llamaba. Era lo peor del mundo. Porque también utilizaban técnicas bastante agresivas, violentas, como los electroshocks, que sí, que a mí, bueno, en lo personal se me hacen bastante, es mucha crueldad para una persona enferma. Entonces se creó como este estigma de que es que no, solo es para locos, sin saber que un psicólogo es muy diferente a un psiquiatra. O sea, el psicólogo es completamente diferente porque para empezar el psicólogo no te puede medicar como lo puede hacer un psiquiatra. Las necesidades son distintas, ¿no? Y ahorita yo siento que ya le estamos dando más importancia a las emociones, ¿no? O sea, está bien aceptar que tienes necesidades como hablar de tus emociones o identificar tus emociones, que lo mencionaba Nat. Es muy importante saber distinguir nuestras emociones, no decir que son buenas o malas. Todas son emociones y ya la tristeza, el enojo, la felicidad, todas son emociones, todas debemos de entenderlas, abrazarlas y vivirlas, ¿no? ¿Y qué dijo el público, chicas, al respecto? Eh, bueno, ¿puedo leer un testimonio? Claro. Eh, bueno, tengo el testimonio de una chava llamada Daniela, que ella me mencionó que, pues, por más cliché que suenes y tu salud mental no está bien, tú no estás bien. O sea, nada está bien. De hecho, puso nada está bien porque, pues, realmente no puedes estar bien ni en la escuela ni en el trabajo ni con las personas que te rodean. Dice, creo que es importante el poder conocerte en terapia y el poder afrontar tus problemas, traumas y en el proceso. Te ayuda a poder mejorar la relación con tu entorno y con todos los que te rodean. Además, vas a una infinidad de situaciones y esto te permite poder seguir avanzando y crecer como persona. ¿Cuál sería una conclusión para ustedes? Pues que nunca estamos solos, o sea, siempre tenemos a alguien que nos puede ayudar. Por ejemplo, tu salud mental siempre va a ser lo más importante. Si necesitas ayuda, puedes acercarte a nosotras. Como conclusión, que comprendamos que ir al psicólogo no es para locos y que todos en algún momento nos vamos a necesitar uno. Y que está bien, está bien sentirse mal y no están solos. ¡Suscríbete al canal!